La idea es darle una continuidad a los campamentos que se vienen haciendo para más niños, pero esta vez con jóvenes, adolescentes, como decías, de chicos de entre 13 y 16 años, que en este caso desde la ciudad de Río Grande se van a trasladar hacia la ciudad de Ushuaia, donde van a pasar tres días, desde el día 14 al día 16 de febrero. Vamos a hacer lo mismo con un contingente que va a salir desde la ciudad de Ushuaia, que va a venir a Río Grande también a las colonias y a recorrer un poco lo que es la zona más turística de Río Grande también, que se quiere fortalecer el turismo en zona norte, siempre es un deseo del gobierno. Y bueno, la idea es que pasen un lindo momento, que hagan esas relaciones que tanto por ahí cuestan en la adolescencia y por ahí en tres días que van a estar juntos puedan fortalecer esos lazos. Y bueno, te anticipo que ya hay cerca de 25 inscriptos, teníamos cupo en un principio para 40 jóvenes, así que vamos a ir viendo cómo se da esta semana, tenemos hasta el jueves de esta semana para que se inscriban. Si llegara a superar la cantidad, veremos qué hacemos con un listado de suplentes que tenemos, porque la idea es que vayan todos los chicos que se inscriban. Así que bueno, los esperamos en el gimnasio de la escuela 21, de 10 de 30 de la mañana a 13 de la mañana, y lo mismo en el gimnasio de la escuela 2, donde van a estar los profes inscribiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!